En los últimos programas fuimos desarrollando la propuesta educativa para el año 2013 del Colegio Privado Mecenas, en cada uno de sus niveles. Es ahora el turno de brindarles la importancia que tiene el idioma inglés. En Mecenas nosotros propiciamos un alumno que se maneje en lenguas extranjeras, Rosana, pero sobre todo porque la persona que habla idiomas extranjeros utiliza para ello diferentes áreas del cerebro. Se utiliza un área diferente que aquella con la cual aprendemos nuestra lengua materna. Entonces, esto hace que la resolución de conflictos, el enfrentar la vida laboral, la vida familiar, la vida social, se lo haga con diferentes estrategias, justamente porque hay áreas del cerebro diferentes que están activadas. Es así que nosotros empezamos este año en secundario con la enseñanza de portugués. O sea, alumnos trilingües. Alumnos trilingües, exactamente. Así que bueno, cada vez que hablemos ahora no va a ser solamente inglés, sino portugués también. Pero vos sabés bien que nuestro jardincito, ya desde sus primeros pininos, ya empiezan con inglés. Como siempre, con mucha exposición, jardín, el nivel inicial tiene cuatro y cinco horas semanales de inglés. Y bueno, se funda en la imitación permanente. Las clases se dictan en inglés, mucho canto, mucho juego. Y se trata de vocabulario de interés para ellos, para su vida, para su entorno. Más permanentemente monitoreado y evaluado con exámenes internacionales. Sí, exactamente. No en jardín todavía. Las edades en las que proponemos a los papás la posibilidad de un examen internacional podría ser desde primero y segundo grado, pero lo estamos proponiendo desde tercer grado. El examen internacional provoca todo un movimiento importante de estrés que hay que aprender a manejar. Así que nuestros niños que empiezan con los internacionales de Cambridge son de tercer grado. Luego continúan tercero, cuarto, quinto. Seguramente esperan ansiosos a los padres para brindarles toda esta información. Absolutamente. Estamos listos y esperándolos con todos los detalles de la nueva propuesta. Continuando con inglés como una apuesta muy fuerte para que nuestros alumnos salgan bilingües y trilingües, aquellos que terminan el secundario también. Y bueno, con muchos eventos en los cuales afloran diferentes talentos, demuestran, hacen gala del manejo de idiomas también. ¡Gracias!